¡Suscríbete al canal! La idea de que hay que fortalecer la presencia del Estado la compartimos, lo que yo entendí de la anotación de María Victoria y yo la comparto es cómo se fortalece la presencia del Estado, si es esa idea centralista de llevar el Estado a las regiones o reconstruir la estatalidad desde las regiones y ahí creo que hay un gran debate de construcción institucional en Colombia que va a tener que ver con eso que ha llamado el comisionado para la paz territorial. Pero María Jimena, a mí me preocupa que frente a este tema de presencia institucional en el territorio, las zonas de reserva campesina o algunos sitios que las FARC han pedido, digamos de alguna manera que no haya una presencia del Estado en toda su plenitud, en sitios estratégicos de frontera que tradicionalmente han sido corredores para el tema del narcotráfico, ahí sea un punto de acuerdo en La Habana o de discusión en La Habana donde el Estado no pueda llegar en toda su plenitud. No hay ningún acuerdo de eso. Pero no hay ningún acuerdo de eso. Sí, pero presencia del ejército, etcétera. No, pero ellos sí tienen pretensiones sobre... Sí, pero eso es distinto. Claro, por eso estoy diciendo, ojalá no caigamos en esa trampa. No, pues que ya no caigamos. No estoy diciendo que se haya acordado, ojalá no caigamos en esa trampa. Sí, no es. Que sería muy peligroso para el Estado. No, pero distinto es, distinto es y quiero sumarle a lo que dijo ahí Rodrigo, es que en esta lógica, o sea, es que lo que se está haciendo con las FARC es que es una negociación, es una negociación política y en ese sentido pues lo que esperamos es que ellos se transformen de guerrilleros en armas a políticos sin armas. Eso es, eso es lo que estamos haciendo. Y en esa transformación lo que estamos esperando es que probablemente ellos se van a quedar, muchos de ellos, en esos territorios y lo que hay que hacer es trabajar con ellos, así como hicimos el Frente Nacional. Claro. Que nos juntamos los liberales. Pero sin republiquetas independientes, con presencia del Estado. No, es que nadie está hablando de... eso no quiere decir que es que allá les vamos a poner un régimen administrativo distinto como lo tienen los indígenas. No, lo que se trata es construir el Estado y hacer un Estado allá con ellos y que ellos hagan parte de esa tarea porque ellos han estado también en el Nirvana, ¿no? Porque es contra el Estado todo el rato, destruyendo el poco Estado que hay allá y sin ninguna responsabilidad estatal. Maravilloso. Ahora que las van a tener va a ser duro, ¿no? Sí, ya, bueno, veo que estas mesas están... cada vez que estoy, sabe que todos los días yo hago este programa y cada vez veo un acercamiento entre los uribistas y los que antes no estaban con la misma opinión, con la misma opinión. Hay un acercamiento. O sea, Rodrigo y Samuel se están acercando. Rodrigo y Samuel se están acercando. Pero nuevamente no he cambiado de opinión. Es importante que les cambien a los uribistas. Es importante invertir unos riesgos que son latentes. No, pero es interesante. No se puede desconocer que hay unos riesgos. Pero sabe que usted... Yo creo que esa es la función también que tenemos como oposición es señalarle al país y al gobierno cuáles son esos riesgos. Y creo que el gobierno a veces se equivoca cuando hace caso omiso a esas voces que somos críticas frente a muchos aspectos del proceso. Sí, de toda la razón. Yo le quería preguntar a Daniel porque ya tenemos poco tiempo. Los retos, desafíos en materia de seguridad, digamos, no solamente frente al tema del narcotráfico, pero como ve usted Bogotá, Bogotá ha mejorado cantidades en términos de homicidios, reducción de homicidios, pero tiene unos serios problemas en términos de otros delitos. Bueno, es cierto que Bogotá tiene una de las tasas de homicidios más bajas de las ciudades grandes del país, pero cuando uno mira la evolución de los homicidios en Bogotá, cayeron muy rápido hasta 2011 y desde 2011 hacia acá están estancados en una tasa entre 17 y 18, tanto que la administración anterior hablaba de un supuesto piso del cristal por debajo del cual no se podía bajar la tasa de homicidios. Yo creo que esto es un mito. Ya en el primer mes del año que cierran unos días, ya vemos una reducción del 25% en los homicidios relativo al mismo mes del año anterior. Entonces, no es cierto que haya habido una gran mejora en la tasa de homicidios en Bogotá en los últimos años. De hecho, en los últimos tres años hubo un ligero aumento. Ah, un ligero aumento. Estancó o un ligero aumento. En otros delitos como hurto a personas, hurto a residencias, microtráfico, el tema de riñas y lesiones personales es un aumento permanente en los últimos diez años. Cualquier cifra que uno mire, ya sea de policía o de medicina legal, muestra un deterioro de las condiciones de seguridad. Entonces, los retos, tenemos unos retos institucionales, que es la reconstrucción de las relaciones con policía, fiscalía y otros entes del Estado que se habían perdido en las administraciones anteriores. Hay unos retos de infraestructura también. La sede de la metropolitana de Bogotá está estancada hace dos años, está quieta la obra. La obra tiene unas fallas estructurales. Cámaras de vigilancia, por ejemplo, Bogotá tiene en este momento 550 cámaras de vigilancia. La mitad están dañadas. O sea, tiene más o menos 234 cámaras de vigilancia operando. Eso no lo iba a decir en público. Eso va a hacer lo que es va peor. A hacer lo que es va peor o no. Es increíble. Medellín tiene más de 3,000 cámaras y Cali tiene 1,300. Bogotá tiene 234 cámaras funcionando. Es decir, hay unos retos tecnológicos inmensos. Vamos a hacer un centro de comando y control para interconectar esas cámaras, tener un sistema de emergencias. El 1,2,3 en este momento es un call center. Hay que pasar a que sea realmente una línea de emergencia. Y luego todas las intervenciones que hay que hacer, tanto desde el punto de vista preventivo, donde nos vamos a enfocar primero en entornos escolares, que es donde yo creo que uno debe comenzar a hacer la prevención, como las intervenciones que hay que hacer con policía, fiscalía, para desmantelar estas bandas de crimen organizado que están delinquiendo en la ciudad. Microestorsión, microtráfico, hurto a residencias. Hay unas bandas tenebrosas de hurto a residencias en Bogotá. Fleteo, hubo un caso de un fleteo en las... Entonces hay unos retos enormes. Primero tenemos que construir la estructura organizacional, la capacidad institucional, que es la Secretaría de Seguridad, rehacer las relaciones con la policía y con la fiscalía. ¿Usted dice rehacer porque estaban desechas? Porque estaban totalmente quebradas las relaciones entre la policía y el gobierno distrital. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no se hablaban. Básicamente el comandante de la policía de Bogotá prácticamente no hablaba con la administración distrital. El fondo de vigilancia no hablaba con la Secretaría de Gobierno. El centro que debería proveer la información estadística sobre la criminalidad en Bogotá no le pasaba cifras a la Secretaría de Gobierno ni al alcalde. Entonces todo el mundo estaba peleando con todo el mundo. Hoy es totalmente distinto. Hoy ya hemos hecho dos consejos de seguridad. Uno grande con el presidente, visible, público. y otro que hicimos hace un par de días, donde estábamos juntos. Fiscalía, Brigada 13, Policía Nacional, todos los temas de prevención. Y estábamos trabajando para rehacerla y recuperar la seguridad en Bogotá. Bueno, ya creo que nos toca algún dato más sobre este universo que está cambiando en el tema del narcotráfico. No, yo creo que el... Un segundo tiene. Ah, no. Que el debate, el reto del gobierno Santos es al mismo tiempo realizar reformas internas y llevar el debate a nivel internacional. Y a mí me preocupa que hasta ahora la posición del gobierno frente al debate que va a haber en Naciones Unidas dentro de dos meses, el debate de la UNGAS, la posición del gobierno ha sido audaz y tímida al mismo tiempo. Audaz en haber forzado que hubiera esa reunión de la Asamblea General. Pero ahí más o menos la posición ha sido decir, nosotros vamos a esperar que sale de esa Asamblea General. Y yo creo que Colombia tiene todo, digamos, la autoridad moral para plantear claramente un cambio más fuerte del régimen internacional de drogas. Y yo invitaría al gobierno a que tuviera esa posición en el debate de UNGAS. De UNGAS. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que este es uno de los escenarios que van cambiando. El tema de la política de drogas finalmente cambió sus paradigmas y ahora estamos creando unos nuevos. Muchísimas gracias a ustedes y los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches. ¡Gracias!